Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y comenzamos con nuestros titulares. Dan a conocer diálogo por el que el régimen castrista encarceló a científico cubano. Detení los periodistas independientes en Cuba por tratar de informar sobre el avión siniestrado. Y que Daniel Ortega se vaya de este gobierno porque no lo queremos ver aquí. Trágica jornada en Nicaragua, más muertos y heridos durante protestas contra Daniel Ortega. El secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con el representante de Corea del Norte. Después de tres años, un entrenador. Y en los deportes, el mundo del fútbol es sorprendido con la inesperada renuncia de exitoso técnico. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El observatorio cubano de derechos humanos ha publicado un video que recoge el momento por el que asegura el biólogo cubano. El doctor Ariel Ruiz Urquiola fue acusado de desacato y condenado a un año de prisión. En el video se aprecia claramente lo que familiares y amigos han estado reiterando. La inocencia de Ariel. Este es el video de lo que realmente ocurrió y por lo que el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, hoy preso político, fue arrestado, acusado de desacato y condenado a un año de prisión, asegura el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España. A usted como órgano del minuto, la policía nacional revolucionaria, no se puede, el cuerpo de Guadabosque, no se puede presentar ante mí. Decime, no, ya no lo conozco, de vista, no sé cómo usted se llama, Sandy. Nunca he puesto los pies aquí, si no es para generar problemas, nunca. Solo hay inspecciones con ese señor. Diga cuáles son sus apellidos, porque yo me identifiqué. Y vuelvo a decirle, doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Sandy qué? ¿Sandy qué? Todo ocurrió el pasado 2 de mayo. Ariel logró grabar el momento en que Guardabosques lo hostigaban, tal y como lo venían haciendo desde hacía meses en la finca que tiene en Usufructo, en Viñales, Pinar del Río. No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que jorrar nada, yo no tengo ningún temor. Ninguno, señor. ¿Cómo se llama usted, por favor? ¿Por qué no se me presentó? Mi nombre es Ariel Ruiz Urquiola. Dígame, ¿quién es usted? No, usted no entra a mi casa si usted no me se reidentifica. Yo me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir ya. Ah, usted se va a ir, ¿por qué no se puede identificar? Explica el observatorio que la misma noche del 12 de mayo, los mismos dos agentes que se habían presentado durante el día frente a Ariel volvieron a su casa para entregarle una citación, que no contenía motivo o reseña alguna para que se presentase al día siguiente en las dependencias policiales. Prosigue diciendo que al día siguiente, cuando Ariel acudió a esas dependencias, fue inmediatamente detenido, dándole a entender que era por un delito de desacato. Pocos días después, el 8 de mayo, el doctor en biología fue condenado a un año de cárcel, la pena máxima, en un juicio que duró pocas horas y que no contó con las debidas garantías procesales. El observatorio las enumera, acceso tardío a un abogado defensor, falta de conocimiento sobre la acusación de la fiscalía, dificultades de la parte acusada para acceder al expediente, poco tiempo para preparar la defensa al decretarse proceso y juicio sumario, carencia absoluta de pruebas, falta de tipificación de los hechos que han servido para la condena. Todo ello en un sistema judicial controlado por el propio régimen cubano, subraya. En declaraciones recientes al programa En Debate de Radio y Televisión Martí, la hermana de Ariel, Omara Ruiz Urquiola, reiteró la injusticia de la que es objeto el preso político. De rodillas, Ariel no se va a poner, yo tampoco le voy a pedir a mi hermano que se ponga de rodillas, esto es una injusticia de principio a fin, ellos han metido la pata, han hecho una barrabasada con un costo político incalculable y sencillamente ahora van a tener que asumir las consecuencias de una persona que no va a bajar la cabeza. Omara es paciente de cáncer, su médico desde hace 12 años ha sido precisamente Ariel quien la ha mantenido viva luego de que el régimen cubano la desahuciara. El retroceso en la salud de Omara, así como las condiciones en las que se encuentra Ariel en la prisión, se han convertido en profunda preocupación para amigos, familiares, así como científicos, activistas y políticos alrededor del mundo que están reclamando la inmediata liberación del científico. Entre tanto, el régimen castrista también actuó represivamente contra dos periodistas independientes que fueron arrestados cuando intentaban entrevistar a residentes de Bolleros tras el accidente de aviación ocurrido en La Habana. Cubanet entrevistó a ambos periodistas. Grisel González amplía. Era el mediodía del viernes 18 de mayo cuando el vuelo de Cubana de aviación con destino a Holguín desde La Habana se estrelló a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martín. De inmediato, un grupo de personas llegaron hasta la avenida Bolleros consternados por lo ocurrido. En ese grupo habían dos periodistas independientes con la intención de entrevistar a los presentes sobre lo ocurrido. Entre el grupo de los residentes habían agentes de la seguridad del Estado. Dentro de todos esos espectadores habían oficiales de la seguridad del Estado que después ellos nos explican que fueron ahí persiguiendo a la prensa independiente porque sabían que iba a ir la prensa nacional, sabían que iba a ir la prensa internacional y sabían que iba a ir la prensa independiente. O sea, estaban a la casa de los periodistas independientes. Nosotros estábamos donde estaban los mil y picos de curiosos, donde estaba toda la prensa, que era en la avenida Bolleros, casi a un kilómetro o dos kilómetros. Nosotros ni siquiera intentamos entrar al lugar. Sin embargo, fueron arrestados y multados por haber violado el perímetro de seguridad, según las autoridades. Se había tomado imágenes, se había hecho entrevistas, se trabajaba para algún medio. Vaya, yo quería que yo le aportara toda esa información. O sea, o no quieren que salga ninguna versión que no sea la oficial sobre la catástrofe del avión. Las personas lo que pueden es describir qué fue lo que vieron, lo que estuvieron ahí, qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon. Y simplemente los periodistas están ahí para eso, o sea, para escuchar el testimonio de las personas e informar. Él no quería que nosotros hiciéramos eso. Las autoridades les quitaron todas las pertenencias que tenían consigo y no se las devolvieron. La policía no ocupó eso. O sea, la policía simplemente cuando tú entras a un calabozo, tú das lo que tiene en calidad de depósito. No se levantó un acta de ocupación, no se levantó un acta de confiscación, no se levantó absolutamente nada. Simplemente ellos se lo llevaron, como mi momo lo dijo, nosotros hacemos lo que querramos y al final no pasa nada. Lo más lamentable es la impunidad con la que están actuando. Les quitaron dos teléfonos celulares, iPhone 5, una cámara de video, dos memorias flash, un micrófono, un reloj y otras pertenencias. Grisel González, Martín Noticias. La crisis de la vivienda es uno de los graves problemas que enfrentan los cubanos. Un equipo de En Caliente Prensa Libre fue testigo de cómo viven nueve familias en La Habana Vieja, sin que las autoridades castristas tomen carta en el asunto. La situación cada día se torna más difícil para cientos de familias cubanas que habitan deteriorados inmuebles, en espera de una respuesta de las autoridades. Este es el caso de un núcleo familiar compuesto por una recién nacida y otra de 12 años junto a dos mujeres, quienes habitan en la primera planta de un edificio ubicado en La Habana Vieja, en las calles Dragones y Silueta, justo frente a la estación de la PNR de Dragones, donde diariamente altos funcionarios pasan frente al edificio con inminente peligro de derrumbe, sin reaccionar ante una situación como esta. ¿Desde cuándo ustedes han tenido que estar al sereno aquí en el exterior? Ya, tres días. ¿Tres días? Tenían que hacernos caso ayer porque cerré la calle. Porque mientras que estábamos en el portal no nos hacían caso. ¿Y qué solución le han dado o qué le han explicado a las autoridades? Bueno, según ellos, que nada se están buscando. Al investigar descubrimos que el edificio está compuesto por nueve núcleos familiares que ya están cansados de reclamar ayuda a las autoridades, las cuales no le han dado respuesta. Este hueco hace cerca de 11 años más o menos que se cayó, de 10 a 11 años. Este hace seis meses que se cayó y al edificio no vino nadie a ver el hueco que se cayó a las 9 de la mañana porque se cayó. De seis a siete meses ya. No vino nadie aquí a ver si había pasado algo. A las 9 de la mañana eso, prumpa abajo. Y ya como nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se caen, no salimos a mirar porque al final... En el 90 y pico, aquí citaron a todos los inquilinos para ir a una oficina del historiador que lo iban a dar apartamento en la zona 11. ¿Y a la madre? Porque había... Ajá. Como se puede apreciar, casi una veintena de personas esperan resignadas en este casi colapsado edificio, mientras a solo 50 metros se encuentran las autoridades de brazos cruzados. Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González. Martín Noticias. Pero junto a la falta de viviendas convive un peligro aún mayor. De esto se trata, los derrumbes. Según la agencia Dos Mundos, en La Habana Vieja los transeúntes caminan con miedo de que los balcones les caigan literalmente encima. La vieja Habana, patrimonio de la humanidad y una de las siete ciudades maravilla, se cae a pedazos ante la vista de las autoridades. Sus balcones son el peligro más inminente por estar expuestos a las calles. Bueno, el balcón mío y todos los balcones aledaños del edificio están en malas condiciones debido a su misma fabricación, muy antigua, y sin ningún tipo de reparación ni de apuntalamiento porque no lo resisten. La situación de mi balcón es bastante crítica porque ese balcón está al caer de un momento a otro, con dos o tres lluvias más, ese balcón se desprende y se cae. Las soluciones demoran y abundan las promesas y dilaciones. Entre tanto, las familias de esta ciudad viven en un temor constante. Claro, tremendo miedo porque tú tienes que ir mirando. Yo salgo de mi edificio y yo digo que a lo mejor yo teniendo lo mismo en mi edificio voy por otro lado y lo que me cae es otro edificio porque es que es tan malo. Tengo un niño chiquito de siete años, de ocho años, y vivo con temor. Yo no lo dejo pararse mucho en el balcón. Claro, si es tan malo. Si están destrozados, no lo sé. Sé que la gente tiene miedo ya, pero cuando se te va a caer, se te va a caer. Y cuando te va a caer arriba, te va a caer arriba donde esté. Cuídate de los balcones. Aquí no están mal, tú estás bueno, ¿qué van a hacer? Hay que arreglarlo. Para los transeúntes también expuestos, la solución provisional ha sido evadir el peligro. ¿Qué es lo que hacen ustedes para mantener un cuidado sobre eso? Caminar por la calle. No, exactamente. Y si es el cuidado del balcón, lo que hago es reparar el ejemplo. Si yo vivo, que tengo un balcón, tratar de repararlo. Y sobre todo los recursos que hacen falta para eso, que están perdidos. Y por su fabricación muy antigua, no tiene ningún tipo de reparación. Es más costosa la reparación que hacer una vivienda nueva. Algunos admiten reparación. Los que no lo tengan, ¿qué deben hacer con él? Bueno, demolerlo. Y que den un casa o que busquen una solución. ¿Crees que tenga alguna solución que se resuelva en el futuro estos temas? Bueno, vamos a ver el futuro. Es que son tantos. Mientras que los edificios de interés económico y turístico son reparados por la oficina del historiador, una gran parte de La Habana sucumbe al tiempo y la desidia con miles de habitantes dentro. Y mientras la población cubana trata de recuperarse de las inundaciones causadas por la tormenta tropical Alberto, el recién designado sucesor de Raúl Castro visita Venezuela en una gira que ha sido muy criticada. Luis Guardia informa. La República Bolivariana de Venezuela les da cordial bienvenida. Miguel Díaz-Canel, el sucesor de Raúl Castro, realizó su primera gira a Venezuela como presidente de los consejos de Estado y ministros. Las alianzas estratégicas entre la... Díaz-Canel fue técnicamente investido. Recibió la banda presidencial de manos del gobernante venezolano. Esa banda solo la reciben los presidentes de Venezuela, únicas y exclusivamente los mandatarios de Venezuela. No entendemos cómo el gobierno, perdón, el régimen de Nicolás Maduro se somete al régimen de La Habana entregándole a Miguel Díaz-Canel la banda presidencial. Entre las actividades desarrolladas por el sucesor de Raúl Castro, estuvo su presentación en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Es hoy lo que es un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano. Delcy Rodríguez ayer llamó a Díaz-Canel por lo que es un germen, una microbacteria, la revolución que está llevando su mal hacia toda América Latina, transmitiendo ese legado maligno de los castros de llevar tristeza y miseria a todos los pueblos. Y creo que ella tuvo un laxio mental donde describió exactamente lo que representa Díaz-Canel en este momento para Cuba y para el pueblo venezolano, un germen de la desgracia. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la nación sudamericana comenzó a apuntalar la devastada economía castrista. El pasado año, Venezuela tuvo que comprar crudo en el mercado internacional para cumplir con la cuota que envía a la isla comunista. Primero cobra Cuba, que es el pueblo venezolano. Si Venezuela no tiene con qué cubrir los requerimientos energéticos de Cuba, el compromiso es que Venezuela vaya a los mercados internacionales y los pague. Es un compromiso de la provincia venezolana con el centro que es La Habana. En Cuba, el diario oficialista ha destacado la visita de Díaz-Canel a Venezuela. Entre los comentarios a estos artículos figura uno, que fue eliminado de la página de Granma y el portal 14 y medio rescató. Me hubiese gustado ver al señor Díaz-Canel con botas entre los inundados brindando ayuda en estos momentos tan difíciles. Escribió Humberto. Luis Guardia, Martín Noticias. Pasamos a una pequeña pausa y al volver, Daniel Orrega reitera que seguirá en el poder mientras opositores siguen siendo asesinados. Y en Venezuela, la oposición continúa esperando la liberación de presos políticos anunciada por Maduro. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Estados Unidos y Corea del Norte celebraron este jueves en Nueva York una segunda reunión de alto nivel para intentar allanar el camino a la histórica cumbre entre los dos países. Esta cumbre está programada inicialmente para el 12 de junio próximo. Ricardo Quintana tiene información sobre este encuentro. Adelante. En efecto, Karen Alfredo, bueno, antes de lo previsto y sin nuevas inmediatas, pero con avances hacia la esperada cumbre, terminó el encuentro entre el secretario de Estado Mike Pompeo y Kim Jong-ho, considerado el número dos del régimen norcoreano. Con apretón de manos y pose frente a las cámaras, terminó la reunión, la segunda de las últimas 48 horas, enmarcada dentro de la primera visita de un alto funcionario del régimen de Corea del Norte a Estados Unidos desde el año 2000. Posteriormente, Pompeo compareció ante la prensa en el hotel Lodd Palace de la Gran Manzana. Hemos hecho un progreso real en las últimas 72 horas para fijar condiciones con el fin de poder celebrar la cumbre, afirmó Pompeo. El miércoles se habían reunido en casa de un diplomático estadounidense en Manhattan, cena por medio con un toque de licor. En la rueda de prensa agregó Pompeo que Estados Unidos transita por el camino correcto para tratar de concretar la cumbre y calificó a su interlocutor como un hombre capaz de tomar decisiones audaces. Fue la tercera cita entre los dos altos funcionarios que trabajan en aras de concretar la cumbre entre los presidentes de ambos países el 12 de junio en Singapur. Antes de partir este jueves a Texas desde Washington, el presidente Trump anunció que la delegación de Corea del Norte le entregará una carta de su par norcoreano. Van a acercarse a Washington este viernes y se me va a hacer entrega de una carta de Kim Jong-un, dijo el mandatario antes de abordar el avión presidencial. Esto último fue confirmado por Pompeo, es su comparecencia ante los reporteros en la ciudad de Nueva York. Es todo, continúe ahora porque viene más aquí en Antena Live. Varios muertos y numerosos heridos dejaron este miércoles las manifestaciones de protesta contra Daniel Ortega en Nicaragua. Una sangrienta jornada en la cual también fueron atacados los medios de comunicación. Isabel Cuervo informa. Encapuchados, armas de fuego y morteros en las calles de Nicaragua. Estoy pidiendo justicia para todos aquellos que asesinaron a nuestros hijos y los tiraron como un animal. Y yo pido justicia y que Daniel Ortega se vaya de este gobierno porque no lo queremos ver aquí. Al otro extremo de Managua, miles de banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional ondeaban. Luego de más de un mes de disturbios y manifestaciones que piden a voz herida la renuncia de Ortega Murillo. La gente quiere ya que termine esta situación, que termine esta crisis. Yo creo que la única manera es demostrando que este movimiento es irreversible, ya no tiene vuelta atrás y la gente pacíficamente quiere demostrar su deseo de darle una solución pacífica a este problema. Al menos cinco muertos tan solo dejó la jornada de ayer miércoles, lo que asciende el número de fallecidos a al menos 93 y a cerca de mil los heridos. Sabemos bien que Daniel Ortega es el que ha ordenado todos estos crímenes y estos asesinatos y que a más de 40 días todavía no haya justicia. Creo que este es un dolor y un luto que estamos viviendo todos los nicaragüenses. Mientras, el gobierno convoca una manifestación que logró reunir miles de afectos a Ortega. Opositores advierten que grupos afines a este gobierno son los responsables de las muertes. El Día de la Madre en Nicaragua se vistió de luto y Daniel Ortega, contrario a lo que demanda gran parte del pueblo, aseguró que continuará en la presidencia hasta enero de 2022. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condenó hoy los últimos actos violentos vividos en Nicaragua y llamó al Estado a detener la violencia de los factores represivos. Nicaragua vivió ayer otro día trágico de represión, de violencia y muerte. Condenamos los asesinatos cometidos ayer por las fuerzas represivas y los grupos armados y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, señaló Almagro en un comunicado. Agonía e incertidumbre. Estas palabras definen el día a día de los presos políticos y sus familiares que tienen esperanzas de que sean liberados con el ofrecimiento que hizo Nicolás Maduro de liberar a otro grupo de presos políticos. Son en total 448 los civiles y militares presos por protestar contra su gobierno y por ser sospechosos de un supuesto golpe de Estado. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa. El 24 de enero la vida de Nieves Castro cambió. Dejó a un lado su trabajo para gastar las suelas de sus zapatos recorriendo la fiscalía, los tribunales penales y la sede del SEBIN en el helicoide, donde está su hija Melanie Álvarez. Fue detenida en su casa el 25 de enero imputada por instigación al odio. Ellos le dijeron que venía a una entrevista. Ella simplemente aparecía en una investigación que ellos estaban haciendo, la habían nombrado y por eso se la traían. Melanie, de 25 años, es bailarina profesional y era activista de la organización no gubernamental Corazón Valiente, que trabaja en la reinserción de adolescentes que viven en la calle. Participó en las protestas de 2014. Es una de los 54 presos políticos recluidos en el helicoide, sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, la Policía Política del Gobierno. Tiene cuatro meses sin verla. Ella siempre me lo ha dicho, o sea, ni llores cuando llegara aquí a solicitar las visitas, ni bajes tu cabeza porque yo no he matado ni he robado a nadie. A estos presos políticos se suma también la detención de efectivos militares señalados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos tampoco escapan de las irregularidades con las cuales el régimen maneja la justicia en Venezuela. 449 presos políticos hay en Venezuela según la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, de los cuales 150 son efectivos militares. Esto demuestra una vez más que no estamos hablando de un asunto jurídico, sino que estamos hablando de un asunto político y que la decisión del encarcelamiento o la liberación de las personas que son detenidas por pensar diferente por razones políticas depende de una decisión del presidente de la República. Maduro que esta semana dijo tener la disposición de liberar a otros presos políticos y los gobernadores de oposiciones servían como fiadores. Debe hacer frente a las nuevas sanciones impuestas este miércoles por Canadá a familiares y funcionarios de su gobierno, mientras recibe apoyo del nuevo gobernante de Cuba, Miguel Díaz Canel, que llega a Venezuela en su primera gira oficial como sucesor nominal de los Castro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Amigos, tenemos que irnos. Producción nos está diciendo que no hay tiempo para más. ¡Chau!